Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Tan solo quiero estar junto a ti Perderme, gritarle al universo Que estoy hecho para ti, no hay más Junto a ti, fundirme Y en un instante huir de todo lo demás La vida, quiero pasarla junto a ti Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira, me da la vida Tan solo quiero estar junto a ti Perderme, gritarle al universo Que estoy hecho para ti, no hay más Junto a ti, no hay más Junto a ti, fundirme Y en un instante huir de todo lo demás La vida, quiero pasarla junto a ti J Banks 25 23 ¡Gracias!